Hay una casa sola, sin luz, donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar, en un aire cruel infame Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo, y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí El amor, contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle, de un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme, salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas junto a mí, perdónate dije, sonreí Me miraste fui feliz, y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí Junto a la puerta del amor, y yo ya no sufrí Junto a la puerta del amor, te hallé, y yo ya no sufrí Y yo ya no sufrí Junto a la puerta del amor, te hallé, y yo ya no sufrí Y yo ya no sufrí Y yo ya no sufrí Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor, te hallé, y yo ya no sufrí Mis sueños son...